El demonio, cae por tierra Míralo, míralo al diablo, míralo al diablo Este es miembro de otra iglesia Este es miembro de otra iglesia Así en otras iglesias, así hacen Uy, está lleno del Espíritu Santo Y está lleno de qué, del diablo, porque aquel diablo se está manifestando Aquí no puede engañar, porque aquí está el Espíritu Santo Trae para acá, ve Espíritu del demonio ¿Quién eres tú? Acá no vas a engañar, Satanás Porque el Señor Jesús te quema ahorita ¿Quién eres tú? Jessica ¿De qué iglesia eres? El pastor Jimmy ¿A dónde crees eso? Santa Rosa ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia?